3, ya 3, ya 4, ya 4, ya 4, ya 5, 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 ya 6, 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 ya Es el vaso rosa ¿Qué te viene? Que te pegue No te preocupes Bella ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? Siete bellissimi ¿Qué coppia? La coppia che scoppia ¿Qué te viene?